Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo En este caso ya veis que va sobre lo que más nos suele gustar que es IER Ha sido otro pedido que me ha llegado Y nada, ya sabéis que os cuento un poquitín por encima mis primeras impresiones o un poco porque he comprado el producto Así que nada, vamos allá Os voy a enseñar un par de brochas Por tanto, os cuento un poco Quería una que fuera de labios y que fuera retráctil Pero que realmente no fuera de estas retráctiles que se mete hacia adentro Y ya está Porque así realmente no está protegido Lo que es el pelo de la brocha de la posible suicida Porque puede entrar por la parte de arriba Y me cogí esta de ELF Que viene así Entonces tú la quitas de aquí La montas aquí y sale la brocha Lo que pasa es que realmente Bueno, costó 3 dólares Pero no sé si veis la punta Es demasiado puntiaguda Casi parece para hacerse un eyeliner A mí me gustaría que fuese un poquito más Cortita y más gordita O plana Más bien tipo lengua de gato Pero bueno Es más bien tirando a puntiaguda Que de estas ya tengo un par de ellas Pero bueno, la verdad es que ya os digo Que no me entusiasman precisamente por eso Pero la verdad es que el sistema Va perfecto Quizás esta lo podemos Igual sacar partido Sí, para rellenar Pero hay que tener mucho cuidado Porque, claro No tienes tanta precisión Incluso para perfilar por fuera Con un poquito de corrector Si nos salimos O para corregir un poquitín La verdad es que no está nada mal Luego, ¿qué más? Luego me cogí otra brocha Que esta también Pues a raíz de verse la va a decir Las chicas por aquí Se la vi a una gurú americana Y luego se la vi a Isa Makeup Y dije yo Me la pido Es la de Videlium Tools La 940 Tiene esta forma Y es súper suave el pelo Y es de la línea estudio Que son las del mango negro Y es ideal para sellar corrector Aplicar iluminador Cositas así un poquito más precisas A lo mejor algo de contorno Y me encanta Me encanta porque no tenía ninguna así De este estilo Entre las 20.000 que tengo Pero no tenía ninguna de este estilo Así que os las recomiendo Y de Videlium Tools Que están muy bien Muy suaves Bastante bien de precio Sin ninguna queja Y luego os voy a enseñar La joya de la corona Que esto es una monería Es un kit de Eko Tools Y vienen estas tres brochas Y yo le llamo el kit Para lilliputienses Porque directamente Esto no es que sean pequeñas Estos que son diminutas Venía en esta cajita Y ya le llaman Mini Essential Set Pero vamos Que son de risa Os voy a enseñar El kit anterior Que tengo de ojos Que son en teoría Para viaje Que son estas Pues imaginaros Si esto es para viaje Esto Es casi para No sé Para que los jueguen los niños Pero bueno La verdad es que las pedí Pensé que eran más grandes La culpa es mía Por no ponerme a buscar Fotos en Google Y ver el tamaño Pero bueno mira Esta es de delinear O de sombra O de perdón O de cejas Y la verdad es que Aunque es chiquitita Yo creo que va a llegar bien Lo que pasa es que el mango No es muy grande Va a llegar bien Para lo que es concebida Digamos que Y la veo tiesa Y la veo buena Esta ya me entra un poco más La risa Porque no sé para qué usarla Porque Para sombra Pues sí Quizás para difuminar Quizás para difuminar Con colores Que sea un trozo Nada más Y luego está esta Que esta Realmente es la que Más partido Le puede sacar Que ya la he probado Y bueno Tienen una suavidad estupenda Y puedes aplicar Pues ya os digo Colorete Bronceador Iluminador Así en zonas muy pequeñitas Que a veces con las grandes Te acabas pasando Y la verdad es que Me parece que están bien Estas tres Añadirlas a este kit Meterlas todas dentro Y llevarlas todas aquí Porque haremos Un kit un poquito más completo Pero bueno Nada más así Sigue faltando Digamos una de polvos O algo así más grande Pero bueno Son La verdad es que son De risa De verdad Son con la misma Calidad que Cotools Que yo sabéis Que siempre las recomiendo Están súper súper bien De precio y de calidad Pero es que son Son enanas Y que más Bueno Os voy a enseñar Este endurecedor Es de la marca Nutra Nail Que sabéis que me encanta Para comprar las cosillas De uñas en Yerf Y este es un toque de color Es un endurecedor Con toque de color Digamos Y este es Digamos Sin color Transparente Es así Lleváis transparente No tiene Parece como medio rosada Pero luego las uñas Se queda Completamente transparente Por lo que se nota Y más No lo creáis La verdad es que Si que he notado El efecto Endurecedor Y me ha gustado Porque deja las manos Con mucho brillo Y vamos Normalito De momento Es lo que Lo que os puedo contar Echadle un ojo Si queréis Porque creo que Tienen más colores Por si queréis Un poquito un rosado O algo así De paso que os ponéis El endurecedor También os ponéis Una capa de color ¿Qué más? Os voy a enseñar Este colorete Que aún no lo he probado Es el Twinkle Pink De Elf Y es Un rosa Con destellos Dorados Esto podría ser Un clon Del orgasmo O el deep throat O algo así Muy ponible Muy de verano Muy así De chiribitas Y tal Y nada Decidí cogerlo Ya os digo Porque me parecía Un Un básico Algo de verdad Que no es un color Muy muy cantoso Y que por el precio 3 dólares Me parece que está genial Aparte unos coloretes Que pueden ser 2,50 euros Están estupendos De precio Y la verdad Que para la calidad No se le puede pedir más Y luego Dos cosillas más Os voy a enseñar Este corrector De Elf Es el Cover Everything Concealer Este os enseñé El light Que lo tengo Y aún lo estoy Ahí probando Y este es el tono Corrective Yellow ¿Por qué me compré este? Me compré este Porque después de que Unas chicas Vi que lo enseñaban En un vídeo Y decían que le iba genial Para aportar luminosidad Justo debajo de la ojera Porque el amarillo Pues ayudaba Igual tipo los polvos Banana De Ben 9 Y directamente me lo cogí Porque no sé si fueron 2 Dos o tres dólares Y dije yo Bueno pues lo probamos Ahí lo veis Realmente Amarillo Amarillo no es Es un amarillo Palo Digamos O pastelito No es No pensáis que os vais a quedar Como un Piolín Pero sí que he notado Que aporta bastante Luminosidad a la zona Cubrir Yo lo uso Como precorretor Luego por encima Me pongo uno de color piel Y sí que se me queda Un pelín más clarito Pero creo que es eso Que aporta bastante luminosidad Pero bueno De momento lo he probado 3 o 4 días Tampoco os puedo contar mucho Porque a veces Es todo muy subjetivo Y luego lo que llevo Hoy en los ojos Es este Elf Primer Eyeshadow En el tono Sultry Satin Que es así Y son de estos Que vienen como un gloss Y es como si fuera Una sombra en crema Metalizada O primary sombra Como lo queráis llamar Y para mostrar un botón Porque lo llevo ya aplicado No sé cómo se verá Dejadme coger el espejo Es Bastante luminoso Es como un color piel Con champán Y queda muy mono Es como para llevar nada más Yo luego estuve Pintando el indio Haciéndome el rabillo Y demás Para ver cómo quedaba Y para ensayar Pero vamos Que es un color Que me parece Que da bastante luminosidad Y es un color Que tenéis que tener cuidado Porque cuando te lo pones Si lo quieres difuminar Te lo quitas Directamente Te lo pones Y intentas esparcirlo Y no Tienes que esperar A que se seque Es decir Poner una capa Más o menos fina Pero que el color Este concentrado Y luego dejarlo secar Porque así es cuando Luego ves cómo queda el color Y no lo acabas difuminando Que se pierde Digamos Y como el color Está bien tan clarito Para que no se pierda También me ha gustado mucho Y por último Esto que no lo he podido probar aún Pero que le tenía muchas ganas Porque también todo el mundo Habla muy bien de él Es el tónico nutriente O el elixir Tonificante nutriente De la marca Earth Science Y este digamos Que es eso Es el Dice que tiene Estrato de ginseng Betacarotenos Y ácido elirónico Trae 180 mililitros Yo pensé que sería En base de cristal Pero no Es de plástico Y tiene este aspecto Como con granulillos O como si fueran semillas Y ya os digo No lo he empezado Pero bueno Un envase No sé ni siquiera Si viene sellado No No huele a nada Y sería como para ponerse Antes de la detratante Y después de limpiarse bien la piel Pues un poco Un paso extra Para dar un poquito más De nutrición Si tiene un poquito De ácido elirónico Y algunas cosas Que nos puedan ayudar Ingredientes Pues agua Estrato de ginseng Té verde Estrato de plantas Glicerina Estrato de algas Sodio hielurónico Y 20 mil cosas más Una silicona Veo por aquí abajo De todo casi Y poco más os puedo contar Sin parabenos Y no está testado En animales Ya os iré contando A ver que es lo que me parece Cuando los trene Y eso Que os voy contando Y nada Hasta aquí este pequeño pedido Que he hecho Enseñaros No sé si vosotros Habéis probado algo Si me queréis recomendar algo Si queréis ver algo En acción O Ese tipo de cosas Me lo dejáis porfa Abajo en comentarios Que intentaré Pues si queréis ver Por ejemplo El colorete Intento poneros una Foto algún día Que lo lleve por Instagram O Lo incluyo en un Get ready with me O en un look O vamos Me las apaño Así que nada Muchas gracias Por estar ahí Y Creo que nada más por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias como siempre Por comentar Y Pues seguirme en las redes sociales Y nada Si no estáis suscritos Si queréis suscribiros abajo Y así no os perderéis Ninguno de los vídeos Que estoy subiendo Así que nada Hasta la próxima Chao